Ventilador mecánico marca Felisa modelo FE600. El ventilador mecánico es un equipo de funcionamiento cíclico y automático conectado a una red eléctrica. Además cuenta con una batería de respaldo de 8 horas. También conexiona sistema de oxígeno para suministrar soporte de ventilación alveolar a largo plazo a pacientes adultos en la unidad de cuidados intensivos hasta llegar a ser utilizado en el hogar con supervisión del personal de salud capacitado. Configuración. Para iniciar el sistema es necesario presionar el interruptor de encendido. Posteriormente el sistema de control accionará el motor y lo colocará en la posición de arranque. Posteriormente se desplegará el menú de configuración de la frecuencia respiratoria y la relación deseada. Una vez seleccionados los parámetros se debe dejar presionado el joystick en su posición central por al menos cuatro segundos para ejecutar la programación deseada. Para detener su ejecución presionar por al menos cuatro segundos el joystick en su posición central. En caso de falla en el suministro de energía eléctrica el sistema automáticamente conmutará para alimentarse de su batería interna la cual le permitirá una autonomía de hasta ocho horas. Es posible desactivar y activar la alarma de alta presión. Esta función se activa o desactiva al colocar el joystick en la posición de frecuencia por al menos cinco segundos. El parámetro seleccionado para su configuración se indica con un asterisco. Para incrementar el parámetro deseado se requiere desplazar el joystick en la dirección de la marca positiva. Para decrementar su valor será en sentido contrario hacia la marca negativa. La frecuencia es posible seleccionarla en un rango de 10 a 30 respiraciones por minuto.